Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que el link de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, de nada más y nada menos que de las elecciones europeas que tuvimos ayer, de los resultados, y vamos a hablar un poco sobre, bueno, al final aclarar, pues, básicamente quién ha ganado, porque parece que aquí estamos, bueno, pues bastante equivocados y nos estamos centrando en cosas que, sinceramente, yo no he llegado a comprender y, bueno, algunas discusiones que, sinceramente, no vienen al caso, ¿no? Tengo aquí, otra vez, ¿vale?, va a ser un vídeo sin editar, tengo un trabajo, tengo cosas que hacer, yo lo siento mucho, pero, bueno, al final me he apuntado aquí unas cositas que tengo que comentar, espero no olvidarme nada y, como siempre, bueno, pues va a ser un vídeo, pues, así, más improvisado, más directo, ¿no? En fin, señores, pues esto, ¿no? Vamos a hablar sobre las elecciones europeas, son unas elecciones que, sinceramente, son más importantes de las que realmente le damos, ¿no? Básicamente porque ahí son las decisiones que realmente importan, que luego se reflejan en las decisiones que se toman, al final, en el país, ¿no? En el Parlamento Europeo se dictan ciertas directrices que luego los países, pues, tienen que cumplir y tienen que adaptar al ordenamiento jurídico de, bueno, en este caso, no al ordenamiento jurídico de España. Así que, realmente, son temas importantes. Ya sabemos todos, pues, el tema de, pues, por ejemplo, políticas migratorias, políticas, tenemos en el caso de las protestas de este último año sobre el campo, incluso, pues, ahora se está llegando a plantear por parte de Macron, pues, unos impuestos generales para toda Europa. En fin, muchísimas cosas que, al final, pues, se toman allá sin ni siquiera que nosotros nos demos cuenta o seamos conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, son unas elecciones, repito, bastante importantes. ¿Por qué digo esto, señores y señores? Pues, evidentemente, por una razón muy sencilla, y es que no solamente se vota aquí en España, sino también en toda Europa. También tenemos que fijarnos en lo que se ha votado en Francia, en lo que se ha votado en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera. Digo estos tres países porque, al final, junto con España, son los más poblados y, por lo tanto, son los que más, en teoría, podríamos llamar escaños, tienen en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque, repito, digo esto porque, señoras y señores, el resultado de España, para empezar, no nos debería de importar. Tendríamos que centrarnos muchísimo más en el resultado general de toda Europa para ver hacia qué dirección va Europa. Se trata de las elecciones europeas, no de las elecciones generales de España, ¿no? Pero, bueno, de todas formas, aún así, centrándonos única y exclusivamente en lo que viene siendo en las... Luego nos centraremos en el cómputo global en toda Europa, luego hablaré sobre eso, pero ya que todo el mundo se está centrando en qué está pasando en España, y seguramente tú has pinchado en este vídeo para ver un poco, bueno, evidentemente ya sabemos quién ha ganado, el Partido Popular, pero para ver un poco mi opinión sobre las elecciones en clave de España. Pero, sinceramente, os lo digo, no es un reflejo, estos resultados no es un reflejo de lo que podría pasar aquí en España en unas elecciones generales. Por un dato muy básico y muy sencillo, y es que más de la mitad, un 51% de los españoles no han votado. Más de la mitad de España no ha votado estas elecciones. Luego hablaremos sobre eso y qué significa, ¿no? Porque ahora todo el mundo... No, 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 no sé qué. Bueno, señores, no es un reflejo. O sea, no podemos, teniendo en cuenta, pues que normalmente en las elecciones generales son el 60, 60 y algo, y el 59 en algunos casos, en algunos años ha pasado esto, pero más o menos es un 60%, es decir, un 20% casi más, perdón, un 11% más de lo que vienen siendo las elecciones europeas, y por lo tanto, obviamente, los resultados cambian. Aún así, ¿vale? Señoras y señores, pues vamos a hablar de los resultados suponiendo que fueran un reflejo de lo que, bueno, podrían ser unas elecciones generales, ¿no? Y aún así, yo creo que se está haciendo una lectura, pues, bastante errónea de lo que vienen siendo los resultados aquí en España respecto a, pues, una especie de un pseudo plebiscito, como queráis llamarlo, ¿no? Porque sí, es cierto que el Partido Popular, como podemos ver aquí, esperad, que lo tengo aquí un poco mal montado esto, y tendría que haberlo hecho antes, perdonadme, si nos fijamos aquí en los resultados de España, vale, perfecto, estoy justo en el otro lado, un segundín, a ver, a ver un momento, vale, esto, y nos vamos a poner aquí, y esto lo vamos a ampliar para que se vea un poco mejor, vale, tenemos, sí, que efectivamente, vale, el Partido Popular ha subido, pues, nada más y nada menos que nueve escaños, vale, el 34% de los votos tiene 22 escaños, el Partido Socialista ha perdido solamente un escaño, señoras y señores, un solo escaño, y esto, para, o sea, hay que tenerlo en cuenta, pero, repito, vale, el 51% de los españoles no han votado, que es una absoluta barbaridad, y es una debacle, que significa que hay mucho desinterés por parte de España, y ya veremos que también en Europa, respecto a la Unión Europea, señoras y señores, hay un desencanto, que esto, sinceramente, no se hace ninguna lectura al respecto, y se debería de tener en cuenta, al menos por parte de los políticos del Parlamento Europeo, a la hora de hacer política, y a la hora de entender qué es lo que quieren los ciudadanos, ya no solo españoles, sino también europeos. ¿Vale? Tenemos aquí el Partido Socialista, Vox ha ganado dos escaños, que, sinceramente, está bastante bien teniendo en cuenta que, bueno, pues Alvise, aquí ha aparecido, que generalmente se sobreentiende, señoras y señores, de que el voto de Alvise, pues, viene por parte de Vox, bueno, pues, ha subido Vox bastante. Es decir, ¿vale?, que en realidad a la derecha podríamos llegar a decir que, bueno, que sí, que le ha ido bastante bien, pero cuidado, cuidado con esto, señores, porque tenemos, por ejemplo, aquí hay Uso sacando pecho al respecto, ¿no? Victoria sin paliativos afijó a un Sánchez destrozado, y nos sale aquí, vemos como todo el mapa en azul, extensión de Cataluña, que tela marinera, tiene cojones, ¿vale?, en qué comunidad autónoma vivo. Pero, claro, si luego nos vamos a la realidad del asunto, nos vamos a un mapa mucho más concreto, tampoco se ve tan azul como nosotros pensábamos. Cuidadín con esto, cuidadín con esto. Yo, realmente está aquí el Partido Popular diciendo, no, pero es que hemos ganado tal, no sé qué, a ver, sí, podríamos decir que sí, ¿no?, que ha ganado, pues aquí lo tenemos, ¿no?, nueve escaños. Pero, realmente, si nos vamos a esta imagen, pues, a mí me puede asustar, me preocupa que, a pesar de la baja abstención, a pesar, repito, de la baja abstención, porque, señores, no olvidemos, porque podríamos decir, no, no, es que a ver la abstención, le podría haber afectado a la derecha, y toda esta historia, ¿no? Y, claro, es que la gente, de PP y Vox no ha sabido movilizar. Yo creo que es, precisamente, todo lo contrario. Cuidado con esto. Yo creo que es, precisamente, todo lo contrario, teniendo en cuenta que ha salido todo lo que ha salido, pues, lo normal es que te salga el hecho de ir a votar en contra. Lo normal, si tú ya, de por sí, de serie, estás en contra del PSOE y en contra de Pedro Sánchez, y encima te están machacando una y otra vez con lo de Begoña Gómez, con lo del hermano de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, lo normal sería que eso te movilizará para ir a votar. Sobre todo teniendo en cuenta que esto se lo estaban tomando como una especie de plebiscito, que, a mí, repito, me parece un error tomarse esto como un plebiscito, porque estamos votando una cosa totalmente diferente a lo que es votar en España. Estamos votando a Europa. Y, aun así, señores, tenemos estos resultados, que no es lo mismo que esto. Cuidado. Son estos resultados, que aquí se ve más rojito. Que es verdad que, aun así, predomina el azul. Es cierto, obviamente. Pero es que el PSOE, señoras y señores, no ha perdido votos. Que puede ser, ojo, que el machaque constante de la máquina del fango y bla, 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 haya estabilizado y haya mantenido y haya hecho llamar al votante socialista. Puede ser. Puede ser. Decidme en los comentarios vosotros qué opináis. Yo, sinceramente, creo que no es el caso. Yo creo que tendría que haber sido todo lo contrario. Tendría que haber sido que toda esta máquina del fango y bla, 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 y lo de Begoña Gómez y tal, tendría que haber movilizado a toda la derecha en contra de Pedro Sánchez. Entonces, las elecciones europeas suelen ser un voto de castigo al que está gobernando. Ya no solo aquí, en todo el resto de países. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Macron con Francia, que ha ganado Marine Le Pen. Suele ser un toque de atención. Se suele votar esto porque, repito, Europa en general está en un desencanto y no sabemos votar, no entendemos lo que son las elecciones europeas. El ciudadano medio no ha entendido lo que son las elecciones europeas. No lo entiende. Ojo, yo he incluido, ¿eh? Muchas veces he votado pensando en España. ¿Que deberíamos de pensar en España? Sí. Pero en realidad deberíamos de estar pensando en el enclave Europa. Por algo se vota en el Parlamento Europeo, no en el Parlamento Español. ¿No? Ojo, podemos estar de acuerdo o no en que tenga que existir la Unión Europea, bla, 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 bla. Esto es un debate aparte, pero partiendo de la base de que ya existe, las elecciones europeas, si se votan, es precisamente pensando en clave europeo, no en clave español. Pero bueno. Y luego ya quería hablar también un poco sobre, en el ámbito de España, sobre lo que viene siendo el efecto albise, que a mí me hace mucha gracia. Yo, bueno, ya he hablado varias veces que a mí me sorprende que haya gente que vote albise, si os sois totalmente sinceros. A mí, yo creo que lo he dicho muchas veces, que no me gusta nada el modo de actuar suyo. Muchas veces o lo provoca él, o lo permite, o directamente le cuelan bulos y él los difunde. Porque se ha demostrado una y mil veces que, o sea, generalmente es 90% bulos, 10% acierta, y a veces creo que de casualidad. ¿Vale? Pero bueno, esto es mi opinión. Punto. Y se acabó. ¿Vale? Aquí no me vais a sacar de ahí. Y luego a mí me hace gracia que se llene la boca de, no, es que a mí yo los... El sueldo no nos vamos a gastar. Esto es para meter a la cárcel a Pedro Sánchez y no sé qué historias de estos políticos que se llenan las manos de corrupción y bla, bla, bla. Y entonces, ¿para qué? Te presentas a las elecciones europeas. Que sí, que es para ser apoderado, porque tiene un juicio. Es decir, es puro interés individual. Se ha presentado a unas elecciones por puro interés individual, sin preocuparse de nada más. Y luego lo del sueldo, pues a mí, yo qué queréis que os diga, ¿vale? Me parece como mínimo una mala elección de cara a la imagen. El hecho de decir que no vas a gastar ni un duro de lo de las elecciones europeas y luego, sin embargo, pues para celebrar las elecciones, pues te metas en un privado en una de las discotecas más caras de Madrid. Y encima, tengan los santos cojones de publicarlo en las redes sociales. En fin, señores. Esto es, repito, mi opinión respecto a los resultados en España, que, insisto, nos debería de importar cero porque, insisto otra vez, no es un reflejo de lo que puede pasar en las elecciones generales. De hecho, es más, dudo mucho que Alvis se saque algún escaño en las elecciones generales. Ya os lo digo de antemano, ¿vale? Yéndonos a lo que es Europa, ¿vale? Europa, que al final es lo que debería de importarnos. Los resultados son bastante diferentes. Se están llenando la boca, hay muchos en los telediarios, tal, de que se acerca a la ultraderecha en Europa y bla, bla, bla. Es más, si nos vamos, bueno, como podemos ver aquí los resultados de toda Europa, pues tenemos aquí el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, que al final es una coalición de centro, entre comillas, que son los que, evidentemente, ganan, pero de calle. Luego tenemos Renueva Europa, que son, si no me equivoco, los liberales, pero los liberales creo que entendidos como los liberales de izquierdas, ¿vale? Y luego ya, ojito, porque casi se le acerca como tercera fuerza el CRE, que es, pues, si no me equivoco, Marine Le Pen, bueno, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ¿vale? Los que vienen después, ¿vale? CRE y D, que son al final, que en total suman, pues, unos ciento... Ciento... Espera, ¿eh? Ciento cuarenta escaños. Ciento cuarenta escaños, ¿vale? Pues, hombre, cuida con esto, porque más o menos son bastante parecidos unos y otros, en el sentido de que son bastante anti-europeístas o bastante... Que tienen más o menos los mismos valores en el sentido de, por ejemplo, políticas de inmigración, en el sentido de, bueno, política exterior, respecto, por ejemplo, a opiniones bastante unidas, el CRE y el IDE, repito, estos dos partidos que suman ciento cuarenta escaños, respecto a Ucrania, respecto a la anexión de nuevos países para la Unión Europea, y suman ciento cuarenta escaños, es decir, serían la segunda fuerza del Parlamento Europeo, ¿vale? Y esto, nos tendría que decir una cosa, y en un momento, no nos olvidemos de los otros, que aquí los dejan aquí, pero son de los cincuenta... que son cincuenta y cinco escaños más, ¿vale? Que serían, pues, probablemente muchos de ahí también se estarían adscritos, al CRE o al IDE, seguramente, por ejemplo, al VICE, que sería este, otros, seguramente estaría aquí, en grupo de conservadores y reformistas europeos. ¿Qué quiero decir con esto, señoras y señores? Que no es que haya subido la ultraderecha, no es que no, es que la ultraderecha se está comiendo el Parlamento Europeo, es simplemente que la ciudadanía europea, que sí que se está tomando en serio en las elecciones europeas, están mandando un mensaje. Un mensaje bastante claro, que la propia Von der Leyen no lo está pillando, no lo está entendiendo. Von der Leyen decía, ¿no?, que ahora que con el PP y el PSOE van a luchar en contra del auge de la ultraderecha. A mí esto me parece un error muy gordo. Y no entiende, no está entendiendo la debacle, porque sí, está en debacle, de la Unión Europea. Si prestara más atención a este tipo de votantes, entendería que no se está tomando la dirección correcta con el tema de la inmigración, que hay un problema serio con el campo, que hay un problema serio con las políticas exteriores, y que no deberíamos ser tan laxos en ese sentido. Otra cosa es que no lo quieran ser. Pero yo creo que este tipo de, bueno, Von der Leyen, el PP europeo, el PSOE, tal y como está yendo ahora el tema de la Unión Europea, esta dirección que está tomando, pues yo creo que se están equivocando y no están atendiendo los problemas reales de los ciudadanos. Que tenemos problemas migratorios, mirad Francia con Marine Le Pen, que ha arrasado. Ha arrasado. Y normal, teniendo los problemas que están teniendo. Incluso están poniendo un poco en jaque esta inmigración, y no es ninguna broma, a las propias olimpiadas. Que van a suceder este verano, ahí en París. Bien, señores, que este es el problema, o esto es lo que se deberían de fijar en el Partido Popular, podríamos decir, y este centro para realmente mantener o evitar los extremismos en la Unión Europea. Atender a los problemas reales de la Unión Europea, de Europa en general, de volver a estos valores europeos. Políticas migratorias, un poco más restrictivas, como mínimo, un poco. Política exterior, no ser tan tibios, porque no es la palabra tibios, no ser tan abstencionistas, podríamos decir, de la política exterior, con temas como, por ejemplo, Israel o con temas de Ucrania. El campo, ser un poco más, no sé, señores, que se tienen que preocupar realmente por esto, y también, evidentemente, por el tema de la vivienda, que es un problema serio en Europa. Hay muchos problemas que no están atendiendo, y sinceramente, señoras y señores, no me extraña que no las atiendan. Yo creo que están muy desconectados de la realidad, teniendo en cuenta esto, que he leído este tuit, yo la verdad es que no lo sabía, lo he comprobado y me he quedado alucinado. Cada eurodiputado que salga hoy cobrará durante los próximos 5 años 8.000 euros limpios al mes, 480.000 euros total, 140 euros al día en dietas, 350 al día extra cuando vayan al Europarlamento, 5.000 euros al año en viajes, 28.000 euros al mes para fichar asesores, así que cada uno cuesta unos 2 millones y medio de euros, y hay 720, es decir, 1.800 millones por legislatura. Así que la pregunta aquí, señores y señores, ¿quién ha ganado esta clase política? Que puede sonar un discurso muy populista, no, tal, no sé qué. Bueno, señores, sí, yo estoy de acuerdo con que cobren esto siempre y cuando realmente atiendan a lo que hay que atender, porque no lo están haciendo, se centran en cosas que, sinceramente, o sea, ahora mismo no va acorde con los problemas de verdad. Es que ya hay algo tan básico como el problema del campo que sigue manifestándose, sigue habiendo problemas. Pero claro, esto lo vemos en las noticias 2-3 días, decimos pobrecitos, tienen toda razón del mundo y luego nos olvidamos. Y hablo del campo, pero podríamos hablar de la vivienda, que podríamos, por ejemplo, en España, pues, fomentar un poco más y no darnos tantos problemas, no darnos tantos problemas, por ejemplo, con el tema de la, bueno, de la Agenda 2030. Y esto, señores y señores, es lo que están diciendo muchos ciudadanos europeos votando a partidos como Vox, votando a partidos como Marine Le Pen, votando a los partidos, pues, que precisamente sí atienden a estos problemas por interés, por populismo o por lo que sea, o realmente por voluntad de mejorar las cosas, que puede ser también, obviamente. Y eso es un problema que tenemos en Europa. Y ver a von der Leyen diciendo hoy, no es que vamos a luchar muy intenso contra la ultraderecha, y dices, señora, se está equivocando mucho en la lectura de los resultados, en la lectura de este auge de la ultraderecha. En fin, señores, que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, suscribiros, darle like, que esto es muy importante para darme visibilidad, para seguir creciendo toda la historia. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós.